¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estáis saluditos? Aquí es Salomás de 19. Como ven ya estamos de nuevo en Más de Indirecto. Esta vez es el FC Barcelona contra el PSG. Estamos en la UEFA Champions League. Y vamos a hacer esta simulación como siempre. Todos los Más de Indirecto son simulaciones de los partidos que va a ocurrir del Barça. Haciendo los equipos con los que no están en FIFA y no pueden jugarlos. Y es un partidazo. Un antiguo partidazo. El Barça se juega a ser el primero de grupo. Que la verdad estaría muy bien ganarlo. Y ahí tenemos a los dos protagonistas que se puede decir de la noche. Por un lado Ibrahimovic y por otro Leo Messi. Así que vamos a darle con estas equipaciones que yo creo que son las que usará cada equipo. Vamos a alinear rápidamente esto. Que obvio que va a jugar Ter Stegen. Yo creo que no está Albe así que jugará Adriano. Piqué, Macherano... Macherano y Piqué jugaron bien el otro día. Así que Matien no sé si jugará. Saldrá la segunda parte. Saldrá Iniesta y Rakitic de este lado. Y la delantera ya está bien así. Así que yo me la juego por este trío de la delantera. Y vamos a darle a jugar partido y a ver qué tal nos sale y cómo resolvemos este partidito. Recordamos que el primero de todos fue uno de los primeros partidos de Marte que grabé el PSG Fútbol Club Barcelona. Y gané en el minuto 90 gracias a un penalti. A ver cómo ganamos o perdemos este partido. Así que vamos allá y a ver qué tal. Ahí lo tenéis, Camp Nou. Muy bien. Pues vamos al partidito y a ver qué tal. Vamos allá. Perfecto, Leo. Vamos, vamos a hacer un gran balones. Finalmente creo que... ¡Uh! Lo haré todo sin la cámara porque me es mucho más cómodo. Porque nada con la cámara tengo que irme a otro ordenador para poderlo editar. Porque si no este ordenador que utilizo siempre para grabar sin voz. Ahí solo la voz y todo. No me deja editarlo y es un problemón. Entonces prefiero, si no os importa, grabarlo con mi voz. Y así veis el partido y os fijáis mejor en las jugadas y demás. Así que vamos con Suárez. Muy bien, Suárez. Vamos, Suárez. Dásela. ¡Muy bien, madre mía! ¡Uh! Fuera de juego. Pensaba bien. Me lo había imaginado que lo había pitado fuera de juego, la verdad. Ya me parece demasiado... ¡Uf! Por poco, ¿eh? No por mucho, pero bueno. Ya está bien. Vamos a ver qué tal sale este partido. Por lo pronto... Ya vamos con el minuto número 7. Vamos allá. No. Vale, bien, bien, bien. Retrocede. Recorte. Vale. Vamos, Salva. Vamos, Salvita. Vamos, Salvita. Dásela, Ney. ¡Ah, Ney! Se ha dormido, Ney. Vamos allá. ¡Ni está! Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡No, Piqué! Sacaremos a Matías. A lo mejor... ¡Uf! Tarjeta. ¿No? A lo mejor no, porque es la primera. Vale, me la ha perdonado, me la ha perdonado. Guay que me la... Guay que me la... ¡Ay, Gap! ¡Ay, Gap! ¡Ay, Gap! ¡Ay, Gap! ¡Ay, Gap! ¡Ay, Gap! ¡Y uf! Vamos a Stegen, eh. Todo atento ahí. ¡Pum, pum, pum, pum! Para penaltis. Vale. Abrimos. Vamos a tocar... ...a Neymar. Se la... ¡Madre mía! Digo, se la da a Messi. Se la da a Iniesta, porque vino corriendo Iniesta. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Vamos allá. No, demasiado fuerte, pero vamos, Leo. Me cago en la leche, tío. Pero nada más si veis un poco la voz rara, pero es que la tengo un poco tocada. Y entre que he caído dos vídeos, el de Far Cry que habéis tenido, y este, o al revés. Aunque estoy grabando ahora mismo loco. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Neymar! Acabamos de meter. Y no sé si subiré primero este, o el de Far Cry. Tal vez subí el de Far Cry primero, y posiblemente tengáis el de Far Cry antes, y estéis viendo posteriormente este vídeo. O a lo mejor se lo habéis visto uno, no lo sé, o ninguno. Así que... ¡Vamos viendo! Y ahí está, primer golito, minuto número 20. Y a ver cómo se resuelve ahora todo esto. Así que vamos allá. Lo saquen. Vale. ¡Y ya! Se me ha escapado. Vamos allá. Vamos a preparar. Y... No pasas, no pasas, no te va a dejar. O sea, ha pasado. Sí, sí le hemos dejado. Vamos, Adriano. Vamos, Adriano. ¿Soy quién quiere Real Madrid? Lucas Silva. ¿Qué se llama? Si no me equivoco. Y lo quieren Real Madrid, a ese jugador. Por lo pronto no nos ha hecho casi daño. Prácticamente no nos ha hecho daño. Y está ahí... ¡Woo-hoo! Y Bremovic, que tampoco la está tocando mucho, por lo pronto. Es que hemos marcado muy bien, ¿no? Pues sí. Realmente está que se sale Messi, porque en los últimos cuatro partidos ha metido nueve goles. Tres hat-tricks. Y eso es increíble. Así que vamos a ver si hoy también se sale. Vamos allá. Pelea. Vale, la ha tenido que echar fuera. Eso es bueno. No nos apoya nadie. Bueno, sí, este compañero, Adriano. Que hace el pase justo demasiado mal. Va, Ibra. Vamos, Ibra. No pasa, Ibra. Va, pues sí ha pasado. Uf, ha ido muy bien. Señor, me pase. Vamos, Iniesta. No. Rakitic. Vamos para Suárez. ¡Oh! O sea, aquí hay Suárez de primera, pero se la ha dado Busquets. Iniesta, así que... Defensa. Vale. Vamos. ¡Viva, Sina! ¡A Leo Messi! ¡Oh! Muy bajito, tío. Un buen. A ver si que haga una de las suyas. Pero la defensa estaba atento. Me he fijado que no está David Luiz. ¿No? No sé por qué, pero no está David Luiz. Y eso, pues bueno, mejor, ¿no? La defensa es un poco más débil. Bueno, que tendrá a Marquinhos, así que... No, tiene una cacho de defensa que estás flipando. Y Thiago Silva. Lo que perdía un poco, si tiene a David Luiz o no. Pero bueno, teniendo a Marquinhos, prácticamente... Tiene tres centrales que son extraordinarios, así que... Tampoco pasa nada. Porque no tenga nada de David Luiz ahora mismo. Pues pabila de Neymar. No es pabila. Ha metido el gol y ya está. Y nos ha pillado. ¿Quién es este? Ahí tenéis, ¿ves? A Marquinhos. Sí, está Marquinhos. Y Thiago Silva. Ah, sí, Thiago Silva. Joder. Me lío. Perfecto. Vamos, Leo. Vaya falta. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Me ha hecho una falta como una casa, chaval. Vaya dribbling. ¡Vamos, pégale! Vale, 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 vale. Estaba bastante bien. Lo hemos hecho bastante bien. Vamos a ver ahora la segunda parte. ¿Qué tal? Sale. Vamos al lío. Sin más demora. A ver cómo tenemos a los jugadores. Bastante bien. No pasa nada. Reunamos partido y sacamos nosotros. Ahí va Suárez. Con la otra siniestra. Iniesta a verplazo para Alba. Obra Spica para Piqué. Piqué. No por rebra. Pilota ahí. ¡Ojo ahí, Bra! Abre, abre, abre. Perfecto. Bájala. Tío, me cago en la leche. Estaba un poco... ¿Me estás diciendo que ha sido falta? Increíble, tío. Voy a mandar a un jugador. Por si acaso no chuta. Y va a chutar. Uf, muy buena, ¿eh? Vale, grande 3-T, ¿eh? Abre ya pelota para Adrián, ¿no? Vamos. Vaya falta, tío. Eso es cartulina sí o sí, chaval. Cartulina sí o sí. Vamos. Me ha pegado un palo que no se lo cree ni él, chaval. Vale, abrimos. Vamos Adrián. Abre ahí juego. Perfecto para Piqué. Vamos, Piqué. Vamos, Piqué. Abre ahí. Para Leo. Basta de las tuyas. Pega. Oh, me ha tardado mucho. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Yo le voy a chutar. Y se echa pa'lante y se frena. Ha tardado tres días en coger otra en la pelota y volver a chutar. Eso es muy mal iniesta. Y no sé qué le pasa a los jugadores. Están como un poco... Un poco caos. Están petados. No lo sé. Están jugando raro. ¿No ves? Le cuesta arrancar a Ney. Vamos, 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 vamos. Nada. Uh, pues casi, casi. Vamos a ver. Píllala. Sí, hombre. Está flipando. Vamos a ganar contra Ibrahimovic, ¿sabes? Y esta, vamos, alta. No va a salir. Vale, vale. Pero va, tío. Me cago en la hostia, tío. Qué cabrero. A ver, fantasmillas. Saca, ahora yo la tiro. Muy bien. Muy bien. Vamos. Me ha agarrado, tío. Me ha agarrado. Madre mía, tío. Menos mal que ya hemos marcado un gol y esperemos que no nos marque. Sí, claro, te lo digo. Que hace falta la victoria hoy. Y por lo pronto la tenemos. Nos está haciendo un hijo este hombre. Venga, ya, para tu casa, hombre. Fantasma. Estás perdiendo aquí tiempo y no te sobra. A ver, yo también me voy a hacer algún cambio. A ver si podemos hacer algún buen cambio. Que, eh, 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 es Xavi por Raktic. Vale. Y, 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 y. Vamos a sacar un central un poco más así. Vamos a quitar a Piqué ya. Porque entre uno que está un poco más fresco. Vale. Y ya está. Vamos a quitarlo ahora. Ahí está. Perfecto. Pero sería. Han pegado un palo entre ellos, tío. Buah. Vamos a Stegen. Perfecto. Las manos. Ahora Messi. Vale. Perfecto, Leo. Ese giro. Ah. Nos lo hemos jugado ahí. Hay veces que lo hace bien. Ya lo digo. Lo he hecho en online. Y te quedas con la gente. Haciendo recortes. Este que hace Leo. Bueno. El cambio de ritmo de golpe. Que no sabes para dónde va a ir. Y se mete por un lado. Que no te lo crees. Lo están rifando un poco bastante hoy. Se nota que es un equipo más bueno. Madre mía. Lo veis, ¿no? Lo habéis visto ahí, ¿no? Lo habéis visto. Esto puede acabar en gol. Sácala. No. No lo ha sacado. Píllala. Píllalo. Píllalo. Está acorralado. Nada. Fuera. Suya, ¿no? Suya, suya. Corne. Me cago en la leche. Vale. Hay que defender a full. A muerte. Sácala. Uff. Los cornes peligrosos, ¿eh? Los cornes peligrosos. Vale. Vamos a abrir ahí juego. Adriano. Vamos para Matié. Vamos Matié. Para Leo. Vamos, Leo. No veis que ha tardado un montón de arrancar. Sí, sí. Vamos allá. Pégale. ¡Uff! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Eso te me han parado. Y yo digo, no puede ser. Finalmente me la ha sacado la pelota. Vamos. Os tiramos cornes. Quién sabe. Vamos, Neymar. No, hombre. No hagas control. La ha controlado perfecta. Lo que había de 250 jugadores en el campo. Y la tiran fuera. ¡Jurad el peligro! Vale. A ver. Va, 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 va. Conte tú aquí. Abre ahí. Vamos, Neymar. Joder, tío. No te la pueden quitar así a la primera, hombre. Vamos a hacer algún regate ahora con el... Vamos. Va, va, va. Es que hay un central bastante... No bastante. Muy bueno ahí. Que tiene bestiado Silva. Y pues... ¡Hostia! Digo gol, tío. No me jodas. Que es gol. Va a sacar el defensa. Muy grande el central. El que diga, sí. Ha sido más chelano, creo. Vamos a ver... Sácala, Matié. ¡Buah, tío! ¡Madre mía! Lo estamos pasando. Minuto 90. Esto está ganado. Esto está ganado. Esto está ganado. Muy buena. Muchísimo menos. Vamos, Leo. Vamos, Leo. ¡Ah! Ya está. Se acabó. Se acabó, ¿no? Vamos, sácala. Muy bien. ¡Woo! Minuto 90. Leo Messi. Barrica. El 2-0. Victoria. Sentenciada. Sin penalti. Y sin nada. Porque el Barça casi no me pita penalti. Y a mí tampoco. Así que bastante. Bien. Y ahí tenemos la victoria final. Messi ha marcado otro golito. No está nada mal. Y Neymar también ha marcado su golito. Ahí los gritos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Selva a España! Que eso mola lo que han puesto en el FIFA. Y ahí tenemos final del partido. Victoria para nosotros. Mejor jugador. Leo Messi creo que ha sido nombrado. Porque cuando sale el jugador principal que sale es el mejor que han nombrado. Y bueno chicos, espero que os haya gustado otro vídeo más de máster en directo. Como digo, ya lo tendréis antes del partido o así. Esta tarde me lo grababa por la tarde. Ahora son las 3 y pico. Casi 4. No estoy en toda la tarde. Y prácticamente cuando ve la subiré. Así que nada más. Si das un pequeño like, se agradece. Tenéis por ahí abajo el botón de suscribiros. Un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!